La primera golondrina Yo soy un padre franciscano y mi hogar es aquí en la misión de San Juan Capistrano. Aunque la misión es muy antigua, aún es muy bella. Es aquí que encontramos la leyenda de las golondrinas. Cada año, en el mismo día, a casi la misma hora, desde el norte vienen grandes manadas de golondrinas en su peregrinaje anual a Capistrano. Bajan felizmente por el vasto patio y bajo los arcos de enredaderas. Qué extraño, dice la gente, que las aves vengan cada año a la misma hora. Pero no es extraño, ya que hace mucho tiempo, cuando el árbol de pimiento estaba muy pequeño, no había aves aquí. Un gentil padre que vivió en la misión en esa época solía ver las aves volando hacia el sur por la ventana de su estudio. Luego miraba el pequeño árbol de pimiento y deseaba que algún día pararan ahí. Pero nunca lo hacían hasta que llegó el día. ¡Gracias! 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 Pobrecillo. Era muy pequeño para hacer el largo viaje al sur. El padre lo recogió cuidadosamente. Aún estaba vivo. Corrió con él al estudio y a lo largo de la noche lo cuidó. Finalmente, el pajarito abrió los ojos y pareció sonreírle al padre. Entonces, el padre supo que el pequeño estaría bien. Después de muchas semanas, el pajarito estaba lo suficientemente bien para saltar por el escritorio. Cuando saltó de tal manera, el padre supo que estaba listo para volar de nuevo. Lo llevó al árbol de pimiento y ahí le dijo. Pronto volarán tus amigos al norte y tú deberás ir con ellos. Vamos. Tendrás que aprender a volar de nuevo. No temas. Debo ir a moler los olivos. No temas. No temas. ¡Gracias! 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 ¡Cielos! exclamó el padre. Así que el pequeño ha aprendido a volar de nuevo. ¡Santos! Esta es una gran ocasión. Tendremos que construirte un nuevo hogar. Así que hicieron un hogar para el pequeño de una calabaza. y durante muchas semanas vivieron juntos felizmente y fueron buenos amigos. Juntos sacaban el agua del pozo. No, 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 pequeño, dijo el padre. El agua es para beber, no para el baño. A donde fuera el gentil padre, el pequeño lo seguía, incluso cuando iba a tocar la campana en la capilla. Un día regresaron las golondrinas de nuevo camino al norte. El pequeño estaba muy contento. De nuevo vería a sus amigos. El padre las había visto también, pero se puso triste, ya que su pequeño amigo se marcharía. Vete, debes darte prisa. Esa noche, el padre estaba muy solitario. Se preguntó si volvería a ver al pequeño. Recordó cómo el pajarito venía a posarse en su ventana. Oh, el pequeño había regresado. El padre estaba muy contento, pero confundido. ¿Por qué regresaste? Le preguntó. Es muy solitario para un solo pajarito. Así que el pequeño hizo su hogar con su pareja en el árbol de pimiento de ahí en adelante. No estoy seguro, pero creo que así llegó la primera golondrina capistrano. No estoy seguro, pero creo que así llegó la primera golondrina capistrano. ¡Vamos!